¡Hey! ¿Qué pasa con el canal? Aquí Lollcraft Bienvenidos, estamos de nuevo en un super gameplay para el canal, chicos Ya sabes, les venimos trayendo una partida de los Hunger Games, chicos La verdad, muy buena, vamos a ver qué onda, qué pasa Y bueno, como pueden ver, estamos en otra partida más para ver qué pedo Creo que es la partida número 2 que juego, que subo al canal, ¿no? Bueno, sí Y bueno, solo vamos a esperar Y bueno, vamos a hacer No sé, vamos a ver qué pedo, qué pasa con esta gran partida, chicos La verdad, me encanta, como saben muchos, no se puede romper bloques, algo así Y por eso se regenera, la verdad Muchas personas por Twitter me preguntaron que si se pueden romper bloques, obviamente que no Y bueno, ya va a empezar esta gran partida, chicos Y bueno, 2, 1, go Vamos, chicos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se roban mis cosas Lol Chicos, salimos muy bien, la verdad A ver, vamos, todo hay que decirlo, vámonos Lol Lol, chicos Aquí hay un cofre y ese tipo no se ha dado cuenta Hola Hola No hay nada Aquí hay otro cofre No hay nada Yo acompaño a este tipo Vamos, tipo, vamos a por él Muere A la madre A la madre Me dieron un empujón de vida Lol 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 Ok 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 Un toque más chicos y me muero Un toque más chicos y me muero Vamos a ver qué pedo Chicos, un toque, un toque, estoy un toque Una caidita, la más simple y me muero Ok, chicos Necesito comida Necesito comida, chicos Necesito comida Necesito comida Maldita sea Necesito comida Necesito comida Chicos, lo estoy viendo Me voy a morir Chicos, lo estoy viendo Me voy a morir Chicos, lo estoy viendo Me voy a morir Vamos, necesito comida Por el amor de Dios Nunca hay comida Chicos, me voy a morir A ver Me siento a salvo Me siento a salvo Chicos, voy a morir Necesito comida Porque yo Porque a mí me pasa nada más esto Vamos, voy a morir Voy a morir, chicos Porque solo a mí me pasan estas cosas Chicos, voy a morir Lamentablemente A menos que llegue un milagro Y se vuelvan a llenar los cofres Y tenga Pero creo que ahora no es el momento Chicos, voy a morir Vamos a caer Ok Bueno Sí, ha llegado mi hora Chicos Es la hora De morir Luz Luz ¿Qué hace? ¿Que me da sus cosas? ¿Me lo otorgas? ¿Me lo otorgas? ¡Te amo! ¡Eres grande, chico! ¡No! ¡Maldita sea! Ok Bueno Espero que te haya gustado No olvides comentar Suscribir Dar like Como siempre digo Si das una suscripción Ayúdase a mi canal Para que siga creciendo No olvides dejar tu comentario De lo que te ha parecido Este gran video Y Por supuesto Esto ha sido todo Hasta la próxima Adiós Soy LordCraftGamer Yo me despido Yo me despido Yo me despido ¿Qué? Yo me despido Yo me despido ¿Qué? Gracias.